El parlamentario Luis Galarreta se refirió a las acusaciones de Johnny Lescano frente a la acusación que el fujimorismo se podría encontrar detrás del caso de acoso sexual hacia una periodista. Esa es una opinión ya política que está haciendo el parlamentario. Ya creo que el vocero ha sido muy claro que eso no corresponde, además es absurdo. Creo que hay bastantes fechas de comunicaciones como para decir que esto viene un tema político. Eso creo que es el peor argumento que ha usado, pero finalmente las comisiones van a tener que definir esto. Por otro lado, si bien es cierto, resaltó la importancia del caso. También mencionó que hay otros temas que se han dejado de lado. De alguna manera también nos ha llevado a dejar de lado a otra situación muy lamentable. El Perú primero terminó como eslogan porque el presidente Vizcarra se fue a un viaje donde pudo haberlo suspendido con tiempo, donde pudo regresar antes y vino por un tema de presión. Entonces ahí hay otra actitud asesorable, salvando la distancia de actitudes, pero donde la prioridad del gobierno, la sensibilidad del gobierno y la visión del gobierno nos queda claramente que no es la que algunos peruanos pensaban. ¡Gracias!